¡Hola chicos! ¿Cómo están hoy? Bueno, en esta clase vamos a ver algunos promes. Vamos a ver unas indicaciones. De esta semana, el 17 de junio del 11, vamos a ver unas preguntas en inglés. ¿Y cómo aprendemos todo eso? Cantando una canción. Vamos a aprender estas preguntas. Como pueden ver, se los acabo de encerrar en un cuadro. La primera pregunta es Who? What? When? Where? How? Why? Vamos a aprender nuestras preguntas. Como les acabo de mencionar, singing a song. Está muy sencilla y muy fácil de cantarla. Pongan mucha atención. También vamos a ver pequeños consejos para buscar información relevante en internet. Sí. Porque muchas veces están rondando muchas noticias. Fake news. Noticias fuertes en internet. Y no sabemos si crearlas o no creerlas. Ajá. Por eso vamos a ver un pequeño video que está más abajo en el documento para que ustedes puedan identificar. Ajá. ¿Cómo son las fake news? Well, let's see the activity number one. The last class, we talked about museums and how about museum cards. We talked about questions and how they can help us to research a lot of topics. First of all, we need to practice one more time the question song. But, where we can practice it? Me, I'm going to place a YouTube link and you can practice one or even ten times. Do a click on the link. Ajá. Tenemos que dar click en este link que les voy a dejar en el documento para que ustedes puedan ver el siguiente video. Vamos a realizarlo. Ajá. Quedemos click. Y nos muestra este video. Ajá. Jark Hardman. ¿Sí? Esa es la canción que vamos a cantar primero. Ajá. Primero, observen este video, escúchenlo muy bien. Ajá. Después, pasan conmigo a este video y vamos a practicar palabra por palabra la pronunciación correcta. Cuando diga repeat after me, tienes que repetir después de mí. ¿Ok? ¿Entendido? Cool. Bueno, ya que ustedes vieron la canción y la escucharon, ajá. Vamos a practicar palabra por palabra. Ajá. Se las acabo de escribir en un documento de Word para que sea más fácil el entendimiento. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, vamos con la primera palabrita. Ajá. La pronunciación correcta es when. When. Ajá. Repeat after me. Ajá. Muy bien. Muy bien. Muy bien pronunciada. When. Ajá. La siguiente es you. You. Repeat after me. Ajá. Excelente pronunciación. You. You. Siguiente palabra. Read. Read. Ajá. Ajá. Ahora, vamos a pronunciar la oración completa. When. When. You. Read. When. You. When. Ajá. Repeat after me. Ok. Excelente. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Recuerdas cómo se pronunció esta palabra? Yes. When. Y esta de acá. You. Ajá. La siguiente, la pronunciación es right. Right. Ajá. Vamos a pronunciarla completa. When you're right. When you're right. Ajá. Continuamos. There. Are. Six. There. Are. Six. There are. There are. Repeat after me. There are. Six. There are. Siguiente palabra. Questions. 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 Siguiente, to, to, keep, keep, there are six questions to keep, there are six questions to keep, muy bien, siguiente, in, in, siguiente palabra, mind, mind, ajá, bueno, vamos a practicar la oración, there are six questions to keep in mind, there are six questions to keep in mind, ajá, bueno, un pequeño tip, si en realidad se dificulta mucho, mucho, mucho pronunciar esa oración o ciertas palabritas, ajá, vamos a hacer de la siguiente manera, estas dos, la pronunciación se junta para que se pronuncie there are, there are, ajá, ahora, si tienen dificultad de pronunciarla, háganlo muchas veces así, there are, 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 hasta que les salga la pronunciación y no se les trabe, ok, six questions, six questions, six questions, there are six questions, there are six questions, there are six questions, ok, después vamos a agregar más palabritas para tratar de pronunciarlo rápidamente, there are six questions to keep in, keep in, there are six questions to keep in, ajá, ya que tengamos dominada la pronunciación de esta oración, vamos a agregarle más palabritas, mind, there are six questions to keep in mind, ajá, there are six questions to keep in mind, ajá, there are six questions to keep in mind, bueno, ahora, ya que tenemos este, este tip ya, ya dominado, te invito a que hagas con las demás palabritas, ajá, con las demás oraciones también, recuerda el tip que te, que te dije. la siguiente palabrita es who, 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 la siguiente palabrita es what, 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 repeat after me, what, siguiente, when, 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 vamos con la siguiente, where, where, siguiente, how, how, siguiente, why, 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 ok, tenemos otra versión larga, la pronunciación sería 10, 10, 10, 10, ajá, repeat after me, 10, ajá, are, are six questions to keep in mind, ajá, muy bien, lo mismo que este de acá, ¿verdad? sí, es prácticamente lo mismo, ajá, vamos a pronunciarla rápida, these are six questions to keep in mind, these are, these are, these are, these are six questions to keep in mind, bueno, vamos a cantarla, ¿ok? when you read, when you read, when you write, when you read, when you write, there are six questions to keep in mind, when you read, when you read, when you write, there are six questions to keep in mind, who, what, when, where, how and why, who, what, when, where, how and why, who, what, when, where, how and why, muy bien, excelente vamos a dejarla hasta ahí y la siguiente parte la damos en la siguiente clase ok, well bueno ahora es tiempo de que practique las veces necesarias y grabarla para que la envíes como evidencia ajá después de esto vamos a continuar continue we almost finished ajá ahora, les invito a ver el video de Rutil y Ruperto sobre algunos consejos para hacer investigaciones en internet solamente le dan click ajá o le pulsan en su documento pdf y los voy a llevar a ese video ok bueno las demás instrucciones pues las leen y las tratamos de cumplir ajá bueno esto sería todo y muchas gracias see you goodbye bye bye ¡Gracias!